Si, si Pero que vista, Henry, que selles Aquellos son los crestones, ¿de qué tipo? Si, hola Pues viste, pero hay los crestones Que elegante Alguien, iba a los crestones Para que te acordes cuando estábamos congelados allá arriba ¿Vos sabés? Ya se va a dormir en esa montaña Es un montaña con esos piquitos tan perfectos Y eran los crestones, me estaban llamando ¿Verdad? 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 ¿Verdad?